Dale, dale, vamos a grabar. Una, dos y... Espérate, espérate, da un break, quesito. Hello. Hola, papi. ¿Qué haces? Nada, estoy aquí en el estudio grabando algo. ¿Y tú, mi amor? Nada, aquí sola. Y de momento pensé en ti. ¿Ah, sí? Se me ocurrió que podemos salir por ahí, no sé. Dale, dale. Para la agua, para la cosa. Y después nos vamos a mi apartamento. O al tuyo, como tú quieras. Dale, mami, que en la noche doy promete. Nos vamos en baja y llegamos al garete. Estoy loco de que encima te me trepe. Ella vacila con toito, pero soy el único que se lo mete. No te preocupes, por chavo, que aquí sí hay billete. Eres la jeva de jevas, en verdad no hay quien te rete. Esas nalgas valen un millón, ya mismo firmo un cheque. No sé cómo le hace, pa' ser, que en ese maón te quepen. Siempre que estamos tú y yo, viene tu maillama. Así que paga el celular, que esto es hasta mañana. Mami, no te hagas. Que yo sé que tú te sabes el camino pa' mi cama. Dice que está loca, de que se lo ponga. Le dio curiosidad y se pegó de la bonga. La jeva, mi zonga, me dijo que me iba a bailar como Nicki Minaj en el video de Anaconda. Uh, para ella no hay comparación. Siempre hace que caiga en la tentación. Me gusta todo lo que hace. En la cama me complace. Yeah. Uh, para ella no hay comparación. Es mi tentación. Me gusta todo lo que hace. En la cama me complace. Chocolate, mala presa. Un poco de humo en la cabeza. El blue label. No hay cerveza. Me besa, me muerde. Y ahí es que empieza. Empieza en la sala, en el sofá. Después yo la trepo encima en la mesa. La tengo juzgada desde la noche esa. Por eso ahora todos los viernes siempre regresa. Ella no es fácil, le gusta que la atrapaje. Pero al final de la noche siempre le quito el traje. Hago un recorrido por cada uno de sus tatuajes. Hago que se enloquezca y que se vaya en un viaje. Rupa interior Victoria Secret que hasta le combina. Dice que le gusta el bellaqueo, pero sigue siendo fina. La tengo juzgada con la vitamina. Ahora quiere que le metas, está grabando en la cabina. Uh, para ella no hay comparación. Siempre hace que caiga en la tentación. Me gusta todo lo que hace. En la cama me complace. Yeah. Uh, para ella no hay comparación. Es mi tentación. Me gusta todo lo que hace. En la cama me complace. Bad, 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 honey, baby. Le like, baby. Uh, gracias. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Gracias por ver el video.